Y estamos junto a Mika, que es rescatista de animales y la conocen ustedes y está en los streams de Telefe. Para conocer, Mika, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cuál es la situación en torno a los animalitos que también la pasan mal producto de estos incendios? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día chicos. ¿Cómo están? Bueno, la verdad que la situación es devastadora. Están muriendo un montón de animales quemados, como los caballos. Ayer me pasaban las imágenes de los caballos a flor de piel con todas las quemaduras, deshidratados. La realidad que obviamente el foco es en la gente, es en las viviendas, es en los animales. Es la situación que está pasando en todo Córdoba. Hay que destacar que es la quinta vez que sufren esta clase de incendios. ¿Cuál es la causa? Más adelante se hablará, pero lo importante es que los medios de comunicación, como lo estamos haciendo nosotros, podamos difundir este gran problema y pedirle a la gente que, por favor, si puede colaborar con las brigadas que están en Córdoba, con los bomberos, con la Cruz Roja, que lo hagan directamente con ellos. Ellos necesitan donaciones para poder seguir ayudando y rescatando a las personas. No dan abasto. Y es sumamente importante que todas las personas que realmente quieran ayudar puedan ir directamente a grano. Es decir, a los bomberos, repito, a las brigadas. Yo en mis historias de Instagram publiqué todas las cuentas que son confiables, que están juntando diferentes insumos y dinero para las compras. El domingo se comunicaron los bomberos de Córdoba conmigo para pedirme ayuda para poder difundir todo lo que estaba pasando. Estuvimos el domingo codo a codo hablando con periodistas de Córdoba, con bomberos. Estuvimos hablando con la policía también de Córdoba para contarnos un poquito más la situación, de cuál fue la causa y por qué y demás. Con veterinarios, con refugios. Y tenemos mucha información con la cual cualquiera que quiera ayudar puede ver mis historias que ahí pasan. Bien los datos de las personas y las entidades que están juntando donaciones de todo tipo. Devastadora decís la situación, Mica, contaste lo de los caballos, pero ¿con qué se van encontrando a medida que se van enterando justamente del trabajo de los brigadistas? Porque son animales que no tienen escapatoria. Es decir, a lo mejor una persona puede salir de su casa con lo puesto, pero sale. ¿Qué pasa con los animales? ¿Con qué historias se están encontrando? Mira, la realidad es que lo que están pidiendo es que las personas tengan a sus animales domésticos adentro de la casa, como por ejemplo los perros. ¿Por qué? Porque los perros cuando ven algunos, quizás otro animal salvaje de fauna, los salen a correr. Y ahí corre en riesgo también el animal que es un animal silvestre. Entonces están pidiendo a los bomberos y los veterinarios que por favor a los perros los tengan adentro de su casa. Obviamente, si tu casa no se está incendiando, ¿no? Claro. Es la realidad. Después el tema de los caballos, a ver, es el manotazo logado. Mucha gente porque piensa que quizás el fuego no va a llegar a su casa, deja a los caballos, a las vacas, a los toros, a las cabras, a todo animal que se te pueda ocurrir adentro de la casa encerrado y no tienen posibilidad de escape. Pero al mismo tiempo los bomberos te están pidiendo que no los dejes salir porque en las rutas cuando pasan los vehículos con las personas y las familias se encuentran con un montón de animales que están cruzando y pasan muchos accidentes también. O sea, ¿qué hacemos en una situación así? Porque las rutas están colapsadas. No se ve absolutamente nada. Los animales ardidos corriendo por la desesperación, que no saben dónde van porque no tienen un rumbo. Ellos corren, corren a donde se sientan que están más seguros. Después, algo principal es que la sequía, ¿no? Por ejemplo, los animales que están siendo rescatados o que se salvan solos necesitan agua. Por eso también es la donación que puedan enviar la gente. Nosotros vamos a hacer, te quiero contar, este jueves un especial en el programa de las dos horas de Córdoba porque estamos juntando centros de acopio donde vamos a mandar con un camión donaciones. Agua, agua oxigenada, alimentos para perros, gatos. Es muy importante el agua porque no está lloviendo. Los animales están deshidratados la mayoría. Entonces, es importante todas las personas que también quieran donar que donen cosas que realmente se necesiten, ¿viste? No lo que sobra porque acá las cosas son puntuales. Acá se necesitan muchos medicamentos para las quemaduras. Se necesita agua, alimento balanceado, antibióticos y, por supuesto, juntar dinero para poder seguir ayudando realmente a la gente local que está ahí trabajando a codo a codo. Los bomberos, la verdad, están haciendo un trabajo. Tengo imágenes que están haciendo un trabajo tremendo. Ayer un bombero me mandó un video con todas las manos quemadas. Las tenía hervidas porque quiso apagar el fuego de una casa. O sea, realmente lo que está pasando es el mismo infierno. Perdón que me exprese de esta manera. No, no, es real. Es real. Usted habla desde acá y le da dolor y se siente mal y todo comprendido. Pero vos ves las imágenes y te pones cinco segundos en la piel de esa gente. Y no solo que está perdiendo todo. O sea, hay gente que está perdiendo hasta su propia familia porque no se pudo escapar. Dramático. Es dramático. Es dramático total. Lo bueno de Argentina, que quiero resaltar, que tenemos un país que es solidario, que se pone la camiseta cuando pasan cosas realmente graves. Entonces, la solidaridad para nosotros en estos casos, como este incendio que está pasando, que es el Tinto en Córdoba, ayudamos entre todos. Por eso es muy importante la discusión para que esto se declare una emergencia nacional y además para que todas las personas que pueden ayudar, por favor, que no dejen de hacerlo. Y cómo vayan a mis historias que estoy nombrando a todas las brigadas y a todos los bomberos, veterinarios y refugios que están asistiendo, no solo a las personas, sino también a los animales. No nos olvidemos que mucha gente, mucha gente en Córdoba vive por los animales, trabajan con los animales. Entonces, para ellos son parte de su familia, no es un mueble más, ¿viste? Es muy importante destacar esto. Tal cual. Mica, gracias, te agradecemos. Vamos a seguir de cerca todo lo que sucede y también, bueno, la situación de todos los animales. Quedamos a disposición, Mica, para lo que necesites. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta la próxima.